Saludos Saludos, saludos Ven a bailar el chinchín Si no la bailas el chinchín Ven a bailar el chinchín Si no la bailas el chinchín Ven a bailar el chinchín Si no la bailas el chinchín Ven a bailar el chinchín Si no la bailas el chinchín El chinchín El chinchín Sabroso Rico A ver qué bonito Y va el show de Chin Chin de la teana Sino a bailar el Chichi, sino a la baila será Chin Chin Ques Chin Chin, que chin Chin Vamos, 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 probando el trencito Eso Vamos, vamos, vamos Probando el trencito, vamos, vamos Eso Saludos, saludos ahí a la familia Chávez Te visita, te visita hermosa de Bocantá Ven a bailar el chinchín, que no la bailan, será el chinchín Ven a bailar el chinchín Y arriba, 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 ¿cómo le estás bailando? Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, arriba No, 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 no A bailar con el Chin Chin de la Indiana Eso, eso, eso hermosa Creo que es la familia Chávez de Vista Hermosa No la bailar será Chin Chin 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 ¡Hey Chin Chin! ¡Arriba la mano! ¡Ey! 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 ¡Otra vez! 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 Ahí para que sigan ahí derrotando, bailando Esta noche tan especial Le digo a todas las parejitas Ahí para nuestro amigo Gasparito Que va a estar ahí bailando Seguirá pasando muy bien Con la música de la Indiana Vamos a continuar ¡Vamos! ¡Y go! ¡La Vaca! ¡Luca! ¡Luca! ¡Viva el baicón! ¡Viva el baicón! ¡Viva el baicón! Mequeña Me rima Las dos Me rima Me rima Me rima Y todo el mundo con las manitas arriba, con las manitas arriba, 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 arriba. Hey, 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 hey Pal goes to play the routine man. Tú te apegas con la vaca, como aquel que le vale la patata. Como a aquel kilogramo la vaca Como a aquel que le dale la patata Como a aquel que le dale la patata Como a aquel que le dale la patata ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola muchachita! ¡Oh! 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 Seguimos ahí disfrutando. Se va bailando ahí. Siempre con los hermanos de Jujic y Samarimba. Porque está Indiana la super fuerza. Hoy presentes acá con toda la gente de Aguacatá. Desde bien lugar de la distancia. Solitos ahí muy especiales. Que se lo estén pasando de lo mejor. Que estén disfrutando. Gracias ahí por esa invitación que nos han hecho. Para poder estar compartiendo con todos ustedes. Toda esa gente linda. Y por supuesto, sin duda alguna. Es un honor enorme. ¡Vamos a continuar! Y arriba el ambiente. ¡Arriba el ambiente! ¡Esta noche! ¡Bienvenidos! ¡A disfrutar la música! Que les traemos desde Santa Lucia. Como te Lionel Paz. No hay no hay cuantos días en Chulá. Pero no hay una cuantos días en Chulá. No hay una cuantos días en Chulá. Subtitulado por Jujic y Samar. La doña, la doña, el cuerpo es internacional Llega de repente cuando está chido el ambiente Acelera todo el mundo cuando el ritmo está caliente Llega de repente cuando está chido el ambiente Acelera todo el mundo cuando el ritmo está muy caliente En la cuca, bonito de portán En la cuca, todos los quieren bailar En la cuca, muchos los quieren gozar En la cuca, muchos los quieren bailar En la cuca, muchos los quieren gozar En la cuca, muchos los quieren mirar En la cuca, pero ella prefiere bailar con Chalo Y su marimado empieza Saludos, saludos Saludos a las producciones Lachito, de vivo, ahí está Cuando se mueve, dice hermosa La familia Chávez Uy, esto no para, esto no para, esto no para Seguimos bailando, seguimos disfrutando Seguimos disfrutando, seguimos disfrutando Esa noche maravillosa Seguimos nomás Suena Suena Cuando baila la cumbia es por más sensacional La rubia es una rubia, una rubia muy sensual Cuando baila la cumbia es por más sensacional Llega de repente cuando está chido la miente Acelera todo el mundo cuando el ritmo está caliente Llega de repente cuando está chido la miente Acelera todo el mundo cuando el ritmo está muy caliente Caliente En la cuca, muy bonito como un volcán En la cuca, todos los quieren mirar Y en la cuca, muchos les quieren gozar Y en la cuca, todos los quieren bailar Y en la cuca, muchos los quieren mirar Y en la cuca, todos los quieren gozar Y en la cuca, pero ella prefiere bailar con la música de Chalo Y su madre, la burguesa La superjueza, la original Saludos especiales de Brasil, de Chávez, también allá en México Con el mundo disfrutando y también saludos ahí para toda la familia Saludos Zacarías, ahí en Costa, un saludo Llegamos Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Yolanda, baila quebradita Baila con la bata Dímelo, dímelo Rosa, disfrútalo Báilalo Es el sabor de la canidana de vivo Lupita Baila quebradita Amata Baila con la bata Óyelo Pásalo Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar de ti ¡Órale! ¡Gracias por ver!